Hola, nueve y cuarto aproximadamente, estoy aquí bajo el inclemente sol, sigo luchando por los derechos de mi hijo, me siento cansada, más no derrotada, sigo confiando en los entes reguladores, defensoría, procuraduría, personería, sigo confiando y tengo fe que alguno de ellos se va a solidarizar y le va a hacer llegar estos videos al doctor Hulaín Bertrán, superintendente nacional, al doctor presidente de Colombia, que en campaña nos prometió que esto tenía que mejorar, que esto tenía que cambiar la salud, sigo confiando plenamente, en este momento ya no tengo solo la preocupación de mi hijo, sino de mi madre que se encuentra acompañándome en las instalaciones de salud total y se niega, se rehúsa a irse a la casa, pero veo que su salud se desmejora, pero sigo confiando en ustedes y aquí estoy, aquí me quedo, la doctora Yolima, le insisto, gerente de salud total, si cree que me voy a cansar, pues no, confieso plenamente que estoy cansada, más no derrotada.